Hoy vamos a preparar mermelada de fresas Y para ello vamos a necesitar 500 gramos de fresas, 500 gramos de azúcar, 50 ml de agua y jugo de medio limón Y ya tenemos las fresas, el azúcar, el agua y el limón Vamos a empezar limpiando las fresas, así que lo primero que vamos a hacer es cortar el rabito Y una vez cortado, vamos a cogerlas y cortarlas a trozos pequeñitos Cuando ya las tengamos cortadas, las reservamos Y vamos a coger el medio limón y vamos a exprimirlo Una vez exprimido, con ayuda de un colador, lo colamos y lo vamos a reservar Ahora cogemos las fresas y las vamos a poner en un cazo También vamos a añadir el agua y el jugo de medio limón Y lo vamos a poner a hervir a fuego alto Y una vez rompa a hervir, lo vamos a bajar a fuego lento Como podéis ver, si os sale esta espumita, la debéis retirar Y lo vamos a dejar cocer aproximadamente unos 10 minutos Hasta que las fresas se ablanden Cuando veáis que las fresas están blanditas, vamos a añadir el azúcar Removemos un poquito para que no se nos pegue Y lo vamos a dejar cocer a fuego lento Cuando veáis que tiene la textura deseada, lo retiráis del fuego Tened en cuenta que una vez frío, aún espesará un poquito más Por último, vamos a coger un bote esterilizado Y vamos a añadir dentro nuestra mermelada Lo cerramos y le damos la vuelta Y lo dejamos así durante 24 horas Y esto lo que va a hacer es que se cierre herméticamente El tiempo de con cerda cerrado es un año Pero si lo abrimos, nos durará un mes en la nevera Y ya tendremos lista nuestra deliciosa mermelada de fresas casera Espero que os haya gustado Si es así, os espero en www.lolitalapastelera.com Y también si entráis en Facebook y en Twitter Me podéis encontrar y enteraros de todas mis novedades Os espero, chao ¡Gracias! ¡Gracias!